Están abiertas las convocatorias para pertenecer a la Policía Nacional, así lo dio a conocer la Regional 4 de la institución. La Regional número 4 comprende los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. La Dirección de Incorporaciones de la Policía Nacional informó a los jóvenes bachilleres que desean pertenecer a la institución, que están abiertas las convocatorias. Para invitar a todos los jóvenes, hombres y mujeres, abrieron una convocatoria para oficiales, bachillera oficial y profesional oficial, hay 23 carreras convocadas para que participen, se preinscriban en la página de la Policía, van a encontrar toda la información. Estamos también en la Escuela de Policía Simón Bolívar para mayor requerimiento, teléfonos de contacto tenemos el 350-340-4897 y la oportunidad es ser oficial de la Policía Nacional. Entonces en esta oportunidad, invitando a todos los jóvenes, así mismo recordarles que tenemos cada tres meses la convocatoria auxiliar de policía, muchachos entre 18 y 24 años que no hayan definido su situación militar, lo pueden hacer en cualquier distrito de policía del Valle del Cauca. El objetivo de la Policía Nacional es elegir el mejor talento humano del país, con el propósito de que cumplan las competencias y perfiles requeridos en las diferentes especialidades de servicio de policía, para prestar un servicio de calidad a la comunidad. La Policía Nacional es un proyecto de vida, es una oportunidad de salir nosotros, desarrollarnos profesionalmente, tener un aporte a la comunidad y especialmente generar una huella de paz y de amor a toda la comunidad que así lo requiere. Los requisitos son básicos para este proceso. Para la convocatoria de prestación de servicio militar, solteros, sin hijos, no haber tenido antecedentes penales y superar un proceso de selección. Para la convocatoria de oficiales, que fue la que inicialmente les dije, la convocatoria dirigida para bachilleres, solteros, sin hijos de 16 a 24 años de edad, que tengan pues obviamente su cartón de bachiller, que hayan presentado un ICFES y que este sea superior a 42 puntos en matemática, social y español. Para los profesionales oficiales hasta los 30 años y tienen especialización hasta los 35 con la oportunidad de entrar con una especialización de servicio de policía a la policía.